Pues nuevamente nos encontramos en otro caso, igual acá en la aldea Panlados, pues este es otro caso, aquí nos encontramos con doña Candelaria, pues doña Candelaria pues la veo muy galanota. Adiós. No, 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 no. ¿Por qué estás triste? Por el simple hecho de que, pues, por nuestra comida, dice, por nuestra comida, por nuestro sustento diario, que no tenemos. Es triste y lamentable la situación de acá, amigos. Como ella lo comenta en nuestro idioma quechí, de que, pues, la siembra se está muriendo, dice. Si tenemos siembra, ya no dio la cosecha, se secó la milpa. No podemos sembrar milpa, no podemos sembrar frijol, porque la tierra es demasiado seca. Ya se hizo polvo la tierra, dice. Esa es por esa razón que nosotros estamos a penar, dice. Pero yo siempre tengo un dicho, de que gracias a Dios quizá aquí no hay, por otro lado hay. Pero todavía tenemos, amigos. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo hoy en día, alrededor del mundo, es bíblico. Entonces, simplemente hay que estar agradecida con Dios, con lo que nos da hasta el día de hoy, hasta hoy en fecha. Pues da mucha tristeza de escuchar las personas que venimos a grabar sus casos de que ellos estén sin comida, sin alimento. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ella dice de que, pues, cuesta pasar los días. Él tiene su esposo, pero dice que padece de una enfermedad que él, pues, ya no puede trabajar. ¿Utma, cuándo va a coca? ¿Cuándo 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 va a coca? Pues doña... Doña Candelaria, pues, le digo yo, ¿cómo vive? ¿Quién trae la comida? Ella me dice que tiene un hijo que todavía está soltero. Cuando yo escucho que cuando, cuando dice, tengo un hijo que está soltero, él es el que, pues, busca para comer diario. No vayan a pensar de que el hijo, pues, tenga estudio, sea profesional, sino que acá, pues, todo mundo vive buscando leña. Todo mundo vive buscando leña. Eso es lo que me dice. Tengo un hijo que está soltero, él es el que vende leña, él es el que busca leña y de eso pasamos los días. ¿Por qué es así? ¿Quién es el que se llama? ¿Quién es el que se llama? Así se dice, para que no se me olvide. ¿Quién es el que se llama? ¿Quién es el que se llama? ¿Quién es el que se llama? Pues, ya le pedí permiso a doña Candelaria, a doña Cantel. Aquí es donde vive doña Candelaria. Ay, qué rico estar acá. ¿Cómo se siente el calor? Aunque tal es porque ya bajó bastante por el horario. Pues, aquí es donde cocina doña Candelaria, amigos. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué quiero, Josué? Yo quiero agua pura. Pues, aquí es donde cocina doña Candelaria, su leña, su pollotón. Bueno, pues, esta es la cocina. Como ella bien nos decía, pues, tiene un hijo que, pues, él es el que trabaja de vender leña. Me imagino que, pues, el hijo es la que trae la leña. Ay, Dios, yo le pedí un vaso de agua pura, doña. Es que ya no aguanto la sed. Está caliente. El agua está caliente, pero ni modo. No, ni modo que me voy a morir de la sed. Ay, Pantiosho. Pantiosho, Pantiosho. ¿Qué? Aquí está. Ah, aquí. Pues, aquí es donde esto lo utiliza doña Candelaria como platera. Como mesa o como platera, como ustedes lo podrán llamar. Pero nosotros lo usamos esta. Lo conocemos como una estantería para colocar nuestras ollas. Pues, aquí está en donde pone sus ollitas. Pues, pues, no tiene mucho que se diga. Aquí están sus dos ollitas. Uno donde sacan el tamal. Yo le pregunto que qué almorzó. Y ella me dice que chilito, dice. Pues, aquí está su almuerzo de doña Candelaria. Esto es lo que almorzaron con el esposo, con el hijo y con un nieto que tiene a cargo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es eso? Canelaria dice que pues, ay no puede ser posible, ay no puede ser posible, dice que no ha desayunado ni ha almorzado, porque no hay comida. Sí, porque por lo que yo le preguntaba, si no hay tortilla, no tienes nixtamal, no hay, dice, ¿cierto? Porque aquí está la olla donde ella saca nixtamal, donde está el chile, voy a tapar esto acá, ahí está el chile, esta es la olla de nixtamal, está vacío, no hay nada de nixtamal, no tiene tortilla. Sí, el maíz está caro, la señora es cierto, no dice mentira a la señora que el maíz sacaste. Sí, el maíz está caro, ay Dios, doña Juana, pues, Bueno pues, canelaria, el maíz está caro, la bolsa. El agua, azúcar, sardina, salsita natura, chomín, fideos, entrefinos, espagueti, caparina, moche, aceite. El agua, de la tierra, salsita, 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 eba. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sin más que decir, si ustedes pues desean colaborar pues con el caso de Doña Candelaria, con víveres, porque ellos son, eso es lo que ellos anhelan en sus casas, sus víveres, lo que es el frijol, lo que es el maíz, el arroz, el fideo, la sal, el azúcar. Para ellos es bastante, ¿verdad? Un ejemplo pues me contaba, ¿verdad? Que ellos no han desayunado ni han almorzado por el motivo de pues que no hay nada para comer. Entonces yo no sé, ¿verdad? Puede sembrar por lo mismo. Pero, ¿dónde vamos a ir? Dice ella, aquí vivimos, no podemos salir de acá porque no tenemos dónde irse. Recibimos primero lo que es el calor, dice, y cuando viene la lluvia, ya corremos peligro otra vez, dice, porque se llena de agua. Entonces parece que hay pues quizá cosas que tengan sembradito atrás de sus casas se pierden. Imagínense, imagínense sembrar milpa en este lugar, en estas fechas, si no es el sol, es la lluvia, va a que lo mata, entonces, pero ¿qué podemos hacer en ese sentido? Esas son obras del Padre Celestial que no podemos, pues, ¿por qué lo haces? Porque ahora queremos lluvia, hay personas que sí quieren lluvia para que tan siquiera moja la tierra, pero hay personas que sí quieren lluvia, pero a la vez no quieren porque les tienen ese temor. Como que hace cuantos años, como que no sé si en este lugar, donde hubo mucha gente que perdió mucho de sus cosas. Yo creo que con el ETA. Según comentan de que hace dos años fue donde, donde muchas personas pues perdieron sus viviendas, perdieron sus aves, perdieron muchas cosas por lo mismo, porque cuando empieza a llover, pues, se llena de agua. Entonces, pero no podemos hacer nada, pues, les vuelvo a repetir de que, pues, si alguien desea, pues, colaborar con el caso de doña... ¿Canta? Doña Seriaca. Candelaria. Que ya se me olvidó. Doña Candelaria. Ay, es que no aguanto la picazón. Está comiendo el sudor. Me siento como mojada la falda y no está así. Donde, pues, la gente de acá, no solo de acá, no es solo en estas colonias de la tinta, sino que yo le comentaba a la señora, doña Candelaria, pues, pues, nosotros, pues, hablamos a doña Norma hoy en la mañana para que me buscaran los casos. Yo sé que hay muchos casos, pero ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a llegar a esas personas? Entonces, yo necesito ayuda de otras personas que viven acá, que saben de la comunidad, saben de las aldeas de acá. Entonces, pero, eso sí, también nosotros tenemos que también ayudar a esas personas. Porque hoy me contaba Aldón de que el esposo de doña Norma se vinieron a buscar estos casos hoy en la mañana cuando nosotros salíamos de Cobán. Eso de las 10 de la mañana. Doña Norma, pues, tiene una niña a la edad de año y 7 meses. El sol acá es demasiado fuerte. Pues, dice que la niña se agotó mucho. Y es que venían en moto. Entonces, el calor, la niña, pues, lo sintió mucho. Entonces, pero yo les agradezco bastante, ¿verdad? Tanto como, como, este... Pues, este es el esposo de doña Candelaria. Candelaria, pues, esa es una pareja de personas ya de la tercera edad. Y me decía, pues, doña Candelaria, de que, pues, el esposo, pues, ya le cuesta trabajar. Ya le cuesta lo que es ir a limpiar para el lugar de milpa. Ya le cuesta ir a cargar, pues, leña porque apadece de dolor de cuerpo, de dolor de hueso. Entonces, no sabemos por qué motivo le da ese dolor, dice doña Candelaria. Pues, son diferentes las enfermedades. Pues, no está tan, 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 tan avanzado de edad, tan grande de edad, que se diga... Don Santiago, pues, no está tan, tan grande de edad, pero como decimos, verdad, que las personas, pues, de acá, ellos simplemente, pues, vivieron de maíz a frijol, a hierba, a arroz. No tienen vitamina. No hay nada de vitamina. Entonces, es por eso que cuando llegan ya a esa edad, pues, ya lo sienten mucho. Ya la, 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 la vejecia lo sienten mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen calcio los huesos. No tienen vitamina los huesos. Es por eso es que, pues, habemos, ¿verdad? Es por eso es que, por ejemplo, en el caso de Don Santiago, pues, apadece de ese dolor de sed. Entonces, mucho dolor en los huesos. Entonces, quizá, pues, como les vuelvo a repetir, es por falta de vitamina en, 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 en los huesos, por falta de calcio. Es por eso es que ellos viven. Eh, ya padecen de, 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 de fuertes enfermedades, de fuertes dolores en, en sus cuerpos por lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero, ¿qué les vamos a hacer? Cada quien, pues, nos toca vivir así, pues, agradecido con ustedes, pues, mi gente, agradecida con, con todos ustedes, hasta donde nos miran, por el apoyo que nos, que nos siguen dando. Por ver cada video que se sube, agradecida, eh, estamos con ustedes, pues, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces, pues, eh, les mandamos, pues, eh, saludos a todos para cada uno de ustedes y un fuerte abrazo y les agradezco bastante también por aquellas personas, pues, pues, que me apoyan bastante, eh, en, cada video, pues, que se sube, pues, me dicen, pues, que les agrada, pues, mi modo de ser. Entonces, muchas gracias por lo, por el apoyo, eh, que me dan, porque, por el ánimo que ustedes me dan. Entonces, yo les agradezco y yo bendigo sus vidas, cada uno de ustedes. Entonces, pues, yo pienso que, pues, sin nada más que decir, vamos por final, por finalizar este video. Si Dios nos permite, pues, será hasta en una próxima.